Jueves de aceleración legislativa, camisetazos y traiciones Bueno, arranque con todo el pato, Donald y la Pepa María y esas chingas Yo soy Arena Suárez Yo Valeria Gómez Y yo, Dana Gustamante, bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Ya te dijeron que era Cato Media Pilas Sacudón real y legislativo Un temblorcillo de 4,8 ocurrió anoche Y en la asamblea renunciaron asambleístas a la bancada de la RC Y se rumora que se van otros Pedido de suspensión a la ONU México presentó sus pedidos en la denuncia a Ecuador en la Corte Internacional Está ok, supongo Y mientras tanto, en el Ecuador de los ciudadanos de pie, el peligro de morir sigue vigente Después del lío diplomático, la asamblea volvió a convertirse en un antro lleno de chisme Y por supuesto que nos gusta entrar al chismorreo legislativo Ayer durante el día, el asambleista Milton Aguas de Galápagos anunció su renuncia a la bancada correísta Pero no a su curul, obviamente Milton Aguas es conocido por dos cosas Uno, ser uno de los que votó a favor en la ley de turismo de Novoa Y también por ser el genio que pidió minería en Galápagos Y el otro muñeco de este intercambio es Javier Jurado Que es conocido por... bueno, nada positivo realmente Jurado fue denunciado por violencia de género por su pareja, la ex asambleísta Verónica Guevara Según Guevara, Jurado cometía abusos físicos y humillaciones al hijo de Guevara Inclusive obligándolo a limpiar los desechos que él dejaba en el piso Como lección Esto fue en 2021 y ese momento la ERC decidió mantener a jurado a pesar de tamaña denuncia Pero eso no es todo, aún se rumora la salida de alguno que otro asambleísta Se decía primero que iba a ser Johanna Ortiz, pero ya lo desmintió Aunque la más conversada es la potencial salida de Marcela Holguín Esta teoría está exacerbada debido a algunas cosas Como el hecho de que la hija de Holguín es dirigente de ADN Por otro lado, el silencio de Holguín a los rumores han alimentado más esta teoría Y aparte, hoy quedó solita en su curul mientras el resto de la bancada se iba a almorzar A esto, agréguenle que Viviana Veloz hoy habló de más salidas Metiendo así más leña al fuego Recordando y recalcando que han traicionado a una agenda legislativa Que tiene como objetivo primordial la gente en el estar Y no se quedó atrás, metiéndole presión a Holguín En todo caso, hasta el cierre de esta grabación, Holguín aún no dice nada Señora, apúrese que me da ansiedad Y estoy esperando algo ¿Sabes qué? Pero volvemos al lío internacional de Ecuador y México El gobierno azteca continúa con la arremetida diplomática Hoy, la canciller mexicana, Alicia Bárcena Hizo públicas las peticiones que México hará en la Corte de la Haya Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales Han causado y siguen causando a México Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas En tanto no se emita una disculpa pública Reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional Con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral Infligido al Estado mexicano y a sus nacionales Así es muchachos, un país está pidiendo que nos suspendan de las Naciones Unidas Convirtiéndonos así en país hermano de Kosovo o de la República de Osetia del Sur Es más, es hora de crear nuestra propia ONU con juegos de azar y hombresuelos Y bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujeresuelas En todo caso, tampoco es tan grave Ecuador solo debe disculparse y a otra cosa mariposa El problema es que el gobierno no cree que haya algo de lo que disculparse Ecuador te dirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento Bueno, amanecerá y veremos Pero porque este país parece película de Ari Aster El terror nos sigue consumiendo por todos lados Pero un nuevo sicariato en Manta puso en alerta a todos Sobre todo porque la víctima era el director de tránsito del municipio Y a la tarde, otro sicariato en Plaza Vermont En la vía a Salitre, por acá en La Perla Y hoy hubo otro sicariato, pero ya estoy cansada Así que me voy a disociar En todo caso, este es un recordatorio De que el plan Fénix parece plan Fómix Y yo quiero llegar a mi casa a dormir hasta despertar En un país donde cabecear balas no sea una posibilidad Ustedes ayúdenos a ser más conocidas dando like y comentando Y tengan siempre un amigo alegre, así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana